Las fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora ocasionaron la madrugada de este sábado la caída de árboles, anuncios luminosos, bardas y antenas, así como daños en techos de láminas en municipios del Soconusco. La colonia Los Amores, ubicada en Tapachula, fue una de las más afectadas. Como a la 1, 1 y 20 más o menos, pues sí empezó el aire fuertecito y desgraciadamente me tocó la de perder. Le llevó la galera y parte de lo que es la casa de donde está la sala y pues nos cayó toda el agua. Después de la tormenta vino el agua y nos llovió, mojó parte de mis cosas. Vino el aire y tiró todo, mire cómo nos dejó. Aquí cayó ese palón en mi casa. Me tiró todo, me hizo daño pues en mi propio vida. Nos asustó. Me hizo un fómito de una tormenta bien fea, un desastre, mire. Tiró cables, tiró todo de allá, todo, tiró los palos. Por su parte, las autoridades anunciaron que tras las afectaciones se realizaron recorridos para hacer el recuento de los daños. El saldo fue que tuvimos dos viviendas dañadas por árboles que se cayeron por los fuertes vientos, dos espectaculares, uno que está en el reloj floral que se desprendió por los fuertes vientos. Tuvimos dos árboles altos, prondosos, que cayeron sobre las líneas de luz y estamos ahorita en los recorridos de otras afectaciones que hay. Sin pérdidas humanas, todo quedó en daños materiales a causa de la tormenta. Con información de Candy Gutiérrez, 10 Noticias.